Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Jorge Alejandro Díaz Barrera. Bienvenido, maestro Díaz Barrera. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de algo muy interesante que es el crepúsculo del periodo virreinal. Y vamos a hablar en particular, aunque yo sé que usted ha trabajado, pues lo que yo leí de usted es cuando menos desde finales del 18 y principios del 19 hasta la guerra de independencia, es decir, que usted nos puede dibujar perfectamente bien el horizonte final del periodo virreinal. En este caso vamos a hablar de dos puntos que me parece que hemos descuidado mucho. Uno, que es el perfil personal de los gobernantes virreinales, los últimos gobernantes virreinales, en particular el último virrey, Juan Ruiz de Apodaca. Y me gustaría que después retomáramos tantito hasta donde podamos ir platicando de los anteriores a Ruiz de Apodaca y de Juan Odonoju. Nos puede usted platicar muy bien sobre el crepúsculo del periodo virreinal. ¿Qué le parece? Sí, bueno, pues es un momento de transición muy interesante en el que se dan una serie de cambios y de continuidades. Entonces, en ese sentido, el estudio de estos personajes en esta parte final, pues en realidad nos permite, es una ventana, pues a ver cómo quedó el virreinato de la Nueva España al momento de su independencia. Podría empezar por ahí. No sé si convenga que inicie con el perfil del virrey o con unos datos sobre la Nueva España. No, vamos empezando primero con el perfil del virrey. Yo pienso que, sobre todo, a Juan Ruiz de Apodaca lo conocemos muy poco. No, apenas es como una nube que pasa al final del periodo virreinal. Siempre se estudia más a Iturbide, se estudia a Guerrero, se estudia lo que hacen los trigarantes y acaba él siendo una suerte de comparsa cuando políticamente es muy importante lo que pasa y lo que pasa con él. Pero, además, por una razón de algo que usted ha trabajado, que es su investidura absolutista. Entonces, vamos primero con Juan Ruiz de Apodaca. ¿Quién era él? Claro. Bueno, pues Juan Ruiz de Apodaca fue un personaje que tuvo mucho potencial, porque a lo largo de sus 81 años de vida, tuvo la oportunidad de desenvolverse como un destacado marino, como un gran administrador, un buen gobernante y un virrey de la monarquía española, porque no nada más fue virrey de Nueva España. Podemos volver a ese punto más adelante. Sin embargo, si nos situamos, por ejemplo, en 1811, a sus 57 años, luego de que había servido él ya eficazmente en la diplomacia española con Inglaterra, justo en el momento más difícil de la guerra, y de haberse granjeado el aprecio del rey Jorge III, probablemente él, sobrio como era, se hubiera descrito a sí mismo como un marino que había servido con valor en el mar, sobre todo el 14 de junio de 1808, cuando se enfrentó a la escuadra francesa que asediaba el puerto de Cádiz. Entonces, quizá él hubiera hecho, bueno, una de las señas, de mis señas particulares como marino, es que he escrito algunos textos de navegación, porque era un personaje versado en las ciencias de la navegación, y había ocupado algunos cargos, pero él era mucho más que eso, o sea, él, por su modesta, estoy seguro que él no hubiera hecho eso. Si nos situamos, bueno, también habría que partir de la arbitrariedad del historiador para definir las vidas. Reinhard Kosele, por ahí, dice que por lo general los historiadores agarramos la obra tardía de un autor, o el momento por el que se lo recuerda, o de un personaje, y a partir de ahí le imponemos significado a su vida. Entonces, bueno, la vida de Apodaca, como muchas, fue teniendo muchas posibilidades, ¿no? O sea, tuvo un horizonte de posibilidades muy amplio. Entonces, si nos situamos un año antes de su muerte, creo que lo podemos definir muy bien, en 1834. Resulta que un año anterior, de 34, o sea, dos años antes de que muriera Apodaca, muere Fernando VII, y en el 33, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo el gobierno de su de su heredera, Isabel II, fue nombrar a Apodaca director general de la Real Armada y prócer del reino. Entonces, con este nombramiento de 1864, se consuma su destino, ¿no? El de gran marino, y el de, por otro lado, un administrador de la monarquía. Entonces, era un gran marino porque desde el... ingresó al servicio a los 13 años, en 1767, y recorrió todos los grados de la Real Armada, desde alférez de Fragata, en 1770, hasta llegar al último grado, que es el de teniente general, a sus 55 años. Ya luego también fue director de la Armada, pero ese ya es un oficio, ¿no? Ya no es un grado. Entonces, era... Esta cuestión de haberse un marino también le viene de familia. Era hijo de... de un comerciante navarro que emigra a Cádiz, Tomás Ruiz de Apodaca, el cual nos recuerda a Hausberger, que... el profesor Hausberger, que... que don Tomás hizo el viaje atlántico de Veracruz a Nueva España once veces, y finalmente muere el 13 de enero del 67. Entonces, pues ya desde ahí venía la cuestión de navegante. Su nieto de Apodaca nos recuerda que él se hizo a la mar en 24 ocasiones cuando no estaba administrando, ¿no? O gobernando. Pero bueno, de vuelta al año de 1834, hay el otro aspecto que también resume su vida, que es el de haber sido nombrado prócer del reino. Tiene que ver con su... con su incansable servicio al rey. Él, en realidad, pues fue uno de esos hombres pilares que sostuvieron a la monarquía en su momento de crisis más fuerte, lo que es cuando pierde sus colonias en América. Entonces, digámoslo así, su formación de él ya administrativa y política se hace dentro de los... dentro de tiempos de crisis. Esto es el último cuarto del siglo XVIII y las guerras napoleónicas. Ahí es en donde él se... De la crisis del absolutismo, básicamente. Pues de la crisis que atravesó la monarquía a finales del siglo XVIII fue hecho por una serie de conflictos tanto con España y con Inglaterra. Entonces, él está todo el momento en esos momentos de tensión. Siempre está en esos momentos de tensión, siendo como... ocupándolo para las cuestiones de administrar recursos. Por ejemplo, durante el conflicto de la Revolución Francesa, lo mandan a que repare el muelle de Tarragona en 1790. Y después lo vuelven subinspector de nada más que el Arsenal de la Carraca en Cádiz en 1795 y luego en 1791. Entonces, sí era un personaje que respondía bien a esos momentos difíciles. Esta carrera de administrador, que es la otra gran faceta de su vida, pues también fue difícil. Su nieto, Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, que vale decirlo también, ese hijo de Fernando Gabriel, un militar que venía con Apodaca desde Cuba y se casa con una de sus hijas. Entonces, tienen a este personaje, este hijo, que es Fernando de Gabriel y él escribe una biografía sobre su abuelo. Y en la biografía sí hace ese señalamiento, de que él recibe el grado de jefe de escuadra muy tardíamente, hasta 1802, después de que durante los 90 él fue un personaje muy importante para la marina. Después de esto, de las guerras napoleónicas, viene la invasión napoleónica, ¿no? Y a él lo sorprende justamente en Cádiz en 1808. Y uno de los datos que a mí más me sorprende de esta parte de su biografía es que él es el que derrota la escuadra del contraalmirante francés Rossili, lo cual este hecho de haber liberado el puerto de Cádiz pues le da a la ciudad también las posibilidades y a las instituciones de la monarquía española de formar ahí el liberalismo gaditano. O sea, fue nada más y nada menos que Apodaca quien permitió que la ciudad estuviera en pie, ¿no? Para recibir todo esto del liberalismo. Sin embargo, hay que decir que él no era un amigo del liberalismo. No era un liberal. pero tampoco era uno de sus acérrimos enemigos. Eso es un dato muy curioso. O sea, hay que observar en él mucho eso. Como ya lo señaló Salvador, sí es un personaje del que está un poco oscurecido. Entonces, se le reconoce más por la cuestión de ser bondadoso pero este es un aspecto muy importante. Él sí fue muy fiel al rey pero cuando tuvo que aplicar el liberalismo lo aplicó. Y eso nos habla de que también tenía la fidelidad a la madre patria, o sea, a España. Entonces, ya es un sujeto que aunque sí está mucho con todos los valores del absolutismo, se está también impugnando porque la metrópoli no se caiga y cuando el liberalismo es una opción de ahí se lo aplica. Eso se ve muy bien en Cuba y después en Nueva España. Aunque aquí se ha destacado más su aspecto de haber al final reprimido la Constitución pero no, en realidad habría que ver ese aspecto, esa parte de él, su accesibilidad con el liberalismo para sostener a las Españas. ¿Qué más podría decir? Eso nos lleva a una segunda parte que me parece que valdría la pena que ahorita nos platiques maestro Jorge, que es este ambiguo ambiente de estar entre la Constitución y el desconocimiento de la Constitución de Cádiz y en el vaivén entre el absolutismo y la obediencia a la Constitución porque me queda muy claro que Ruiz Apodaca es un hombre leal al rey, no necesariamente un absolutista, es un hombre más de institución si le dicen que hay que aplicar la Constitución la va a aplicar y cuando no hay que aplicarla igual desconoce sus preceptos. Es un político que seguramente hubo muchas noches que no durmió porque no sabría lo que estaba pasando en España y que tendría que tener vigencia acá y al mismo tiempo cómo llevar adelante la guerra contra los insurgentes sabiendo que era una guerra que probablemente nunca fuera a ganar pero sobre todo porque buena parte de los posibles recursos que requería para la guerra no le llegaban. De hecho, él tendría que haber mandado para allá. Entonces, si nos puedes hablar un poco del ambiente de la Nueva España en la época de Apodaca nos quedaría muy claro también el marco de cómo se crea el ejército trigarante y cuáles son los primeros pasos a la independencia con respecto a la política española. Claro que sí. Bueno, pues ya la historiografía ha acusado que viene el retorno de Fernando VII. Yo creo que ese es uno de los hechos que nos marca y la historiografía pues ha visto ya muy bien cómo aunque sí el retorno de Fernando VII implica la cancelación de la Constitución de Cádiz y sus instituciones que son las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales no implica que haya un rompimiento total con las prácticas que impulsa la Constitución porque al final la Constitución de Cádiz también ahora ya no se ve como tan rupturista. Ya la vemos dentro de este contexto de la ilustración española o del absolutismo ilustrado en el cual la Constitución da un paso más adelante en esa conformación del Estado moderno que de alguna manera ya venía planeando la corona. Entonces por ejemplo Antonio Serrano ha mostrado ya que las contribuciones de las contribuciones del liberalismo casi no se tocan o sea digamos se las recupera el régimen la restauración de Fernando VII Marta Terán por ejemplo también ha mostrado que la institución de los de los tributos sí se restable entonces está por un lado estas continuidades de la que ya dejó el liberalismo y que va a ser difícil que se quiten pero por otro también está tratando de de las instituciones de la Nueva España y de toda la monarquía están tratando de nuevo de volver a echarse a andar y los tributos yo creo de la Nueva España yo creo que es uno de los aspectos más importantes porque se trata o sea se quiere decir que entre 1815 16 y 1821 se reinstauraron la Constitución los había golpeado un poco pero no los había desaparecido totalmente ni sus colaterales como los bienes de comunidad el medio real de ministros y el medio real de hospital esto lo ha estudiado muy bien Marta entonces uno de los puntos más curiosos de esto es que las últimas matrículas de tributos se hacen en 1817 y 1818 en el momento de la guerra entonces se está tratando también de recuperarse por ese sentido por ese lado la institución virreinal y bueno los tributos son importantes porque son es la fiscalización de casi la mitad de la población de la nueva España el hecho de que hayan regresado es una muestra de que todo el aparato fiscal y burocrático de nuevo está tratando de engranarse respecto a las continuidades de la a esa ambivalencia que es que se refleja un poco entre el constitucionalismo y el absolutismo creo que dos puntos que no se han estudiado y que estoy en las que yo me estoy tratando de centrar en investigación de doctorado es la cuestión de los premios militares y la cuestión de las pensiones no se ha tocado mucho aunque si hay por ahí estudios sobre la cuestión del arte que es muy bonita sobre la cuestión también del significado de la iconografía pero habría que ver que después cuando ya sale Calleja y entra Podaca una de las cosas es que ya no pueden dar vuelta atrás con la repartición con una repartición más equitativa de los premios militares se empiezan a crear está la orden de Isabel la Católica pero empiezan a haber además de esos premios para los militares de menor rango entonces ahí sí se ve muy claro ya el impacto también de liberalismo y las pensiones es otro otro asunto entonces parece que la constitución de Cádiz empezó a dar mucho también estas gracias gracias del reino a pensionar y también ahí se ve una lógica en la en la política de otorgar cómo otorgar las pensiones del virrey más pensada desde la equidad en algunas cosas sí el virrey no pudo romper con los valores solidarios al absolutismo lo que tiene que ver con las cuestiones de honor honoríficas por ejemplo cuando Tolsa muere su viuda se acerca al virrey para pedirle para pedirle una 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 pensión y a Podaca pues ahí en la carta en la cual que le manda al ministerio de gracia y justicia se ha visto una explicación muy bonita sobre cómo un personaje que ha mantenido los valores del reino pues necesita la pensión y una pensión acorde a su a su grado o sea no rompe con esos valores pero en la en la distribución de la gracia del rey que es algo que nada más le toca al virrey sí se ve como ya no se puede volver atrás ni más que traen la presión de la guerra entonces empieza a hacerse las cosas un poco ahí sí más horizontales a otros aspectos que otro aspecto que me gustaría resaltar antes de de cerrar esta parte de la nueva España es que bueno pues la historiografía mucho tiempo mencionó que había habido una pacificación o sea que ya se había pacificado el reino a partir del 16 pero historiadores como Rodrigo Moreno Gutiérrez muestran que no que la guerra continuó por lo menos en la intendencia de México en parte de Veracruz en el Bajío en Valladolid en las provincias internas en Guerrero entonces la insurgencia nunca se desactiva sin embargo también como parte de esta anivalencia del reino que está entre crisis y consolidarnos al mismo tiempo también como muestra Ernest Sánchez Antiro pues los los circuitos fiscales de la nueva España empiezan a funcionar de nuevo entonces estos son el primero pues Zacatecas Sombrerete Bolaños San Luis Potosí Pachuca el segundo pues centro occidente el septentrion Nueva Galicia y Guanajuato y el tercero el Golfo y la península este último entre comillas porque siempre estuvo como en la cuerda floja pero ese es el contexto en el que en el que entra Podaca con estas continuidades con estos lastres con ciertas dificultades también económicas pero él llega con una con una visión sí creo que que habría que diferenciar esto del absolutismo de una vez el absolutismo en sí se entiende como el gobierno de los delegados del rey sin el acompañamiento de las corporaciones del reino o sea en el momento en el que ya el rey empieza a tomar decisiones sin el real acuerdo y sin el cabildo y los pisotea ese es el verdadero absolutismo en ese sentido la 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 audiencia batallera y todos los los oidores si se ven muy humillados y muy 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 contenidos muy muy replegados del aparato de gobierno en durante el gobierno de calleja él casi podemos decir que gobernó sin el real acuerdo sin embargo Apodaca con Apodaca se ve como de nuevo empieza a funcionar la audiencia el real acuerdo y empieza a tomar las riendas del reino un aspecto muy interesante para cerrar es que se acaba la nueva España bueno o llega el liberalismo en este momento en el que la audiencia está otra vez recuperando y uno de los últimos asuntos que se quedan ahí es la reglamentación de la fiesta del virrey pues la audiencia de nuevo está tomando esa autoridad que tiene y está pidiendo con la corte con el ayuntamiento cómo se debe hacer las entradas de los virreyes y en eso los agarra el liberalismo y luego la trigarancia y ahí termina pero en ese sentido sí Apodaca no era tan absolutista o sea gobernó un poco se acompañó de las corporaciones del reino en el gobierno sí como que reorganiza toda la parte de las posibles interlocuciones para que no fuera como fue con Venegas un gobierno autocrático porque además con Venegas le toca a un rey totalmente disminuido y entonces él sabe Venegas que era un hombre que tenía un colmillo político muy grande además había creado políticamente también y militarmente en la Nueva España sabía cómo moverse aquí perdón Venegas Venegas y Calleja Calleja es el que actúa casi dictatorialmente autocráticamente y entonces Calleja se quita de encima todas las intermediaciones porque el rey está disminuido y lo sabe perfecto y lo que hace Apodaca es pensar que finalmente el el imperio español puede seguir siendo unido a través de la monarquía pero necesita negociar que el vasallaje no fuera solamente la tributación sino que realmente hubiese la idea de vasallos del rey y y que pudieras negociar con un con órganos de gobierno bien armados lo que no tenía Calleja y que cuando llega Venegas años antes lo que encuentra es el estallido de la de la insurgencia y el desmoronamiento de la de la ahí sí de la colonia no nada más del virreinato sino del aspecto colonial del virreinato en el caso de Apodaca me llama mucho la atención que él sí trató de rearmar el edificio la fábrica virreinal que su principal enemigo y ahí me puedes desmentir por supuesto su principal enemigo era la política española es decir por un lado estaban los liberales pero por otro lado el rey no quería que las que los territorios de ultramar dejaran de ser lo que habían sido es decir fuentes de abastecimiento económico ¿cómo lo ves este maestro? Ahí me parece que si pudo no estoy tan seguro que tanto él pudo pudo haber tenido una sí un un conflicto con la corona o sea yo creo que que la corona lo que a mí me llama la atención es que durante su gobierno transitan al menos cinco cinco ministros del estado o sea el ministerio del estado cambia cinco veces de titular y esos cambios implican la salida de mucha gente en los virreinatos o sea se va se va el titular y se van con la mucha gente pero a él no lo mueven no me refería no me refería exactamente a conflictos cuando hablo de que su enemigo sino que es lo que es lo que lo entorpece la situación política de España y la la postura de los españoles y particularmente del rey y después también de las cortes ante las los territorios de ultramar entorpecen el trabajo de reconstrucción que está haciendo Apodaca no necesariamente que haya sido conflictivo sino que por más que él quería avanzar no era tan fácil avanzar porque las posturas de la política oficial le ponían muchas restricciones claro o sea yo creo que en ese sentido la mayor restricción es la extracción o sea recuerda a la man que no estoy seguro de la cifra pero se reanudan los envíos millonarios de Nueva España para 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 Madrid y además con un costo sobre sobre la navegación o sea eso creo que sí lo sí lo es lo que lo lo ata mucho de manos o sea la cuestión de que tiene que enviar dinero y además de eso tiene que hacer contratas con con ciertos personajes como los Murphy para poder mandar ese dinero y al mismo tiempo tiene que aguantarlos que estos están este están conspirando en algún momento pero son los encargados de llevar el dinero entonces creo que esa sí es una una limitante la la cuestión de la extracción monetaria que no se detuvo en definitiva no se detuvo sí claro este vamos a hacer un pequeño intermedio maestro para recordarle al público que nos escucha que el tema en esta ocasión es el crepúsculo del virreinato y la figura del último virrey Juan Ruiz de Apodaca y quien nos platica y nos dibuja este paisaje es el maestro Jorge Alejandro Díaz Barrera para situar a nuestro público estamos hablando de los años que van de 1816 17 a 1821 España y la nueva España en España una pasión por la política y este va y ven que va del absolutismo a la vigencia de la constitución de Cádiz donde le limitan al rey su poder y por otro lado el rey recuperándolo las cortes decidiendo ciertas cosas el rey decidiendo otras del otro lado del Atlántico un virrey que tiene que estar mandando recursos que tiene que estar rearmando el edificio el mecanismo de gobierno virreinal después de un virreinato duro de Calleja y en un contexto de guerra que como bien nos dices Jorge en realidad bajó un poco de intensidad pero no no se perdió para nada es decir siguió en la parte más poblada de la Nueva España en las controlando las rutas de la minería y del comercio con guerrillas en el sur muy dinámicas y movibles es decir en donde Iturbide perseguía a los a los insurgentes pero los insurgentes tenían enclaves entonces se movía el caudillo no sus tropas y entonces lo hacía casi imposible de derrotar y lo mismo estaba con tropas negras que con tropas de indios que con tropas de mestizos y criollos con curas y con militares hechos en la guerra con una guerra que estaba siendo ya muy costosa también y que el virrey de alguna manera trató también de negociar y entonces vamos a entrar a la siguiente pregunta cómo fue el trato de Apodaca y de sus mecanismos de gobierno para tratar de pacificar la nueva España tanto en la parte militar es decir la parte bélica como en la parte política todos estos negociaciones para que la gente se amnistiara se indultara platicanos un poco este periodo que va del 16 al 20 Jorge claro que sí voy a empezar con la cuestión político-administrativa si o sea si nosotros nos atendemos un poco a a verle el o sea primero que nada yo creo que habría que considerar hay que considerar que la historia jurisdiccional de Nueva España fue muy accidentada entonces de repente podemos pensar que que tuvo una línea recta ¿no? este surgimiento consolidación y después de carencia sin embargo yo creo que a los historiadores de la guerra independencia nos conviene mucho ver lo que hacen los estudiosos de los siglos 16, 17 y 18 o sea en realidad el el virreinato era un tanto tenía una historia jurisdiccional muy agitada o sea había tenido momentos buenos para el virrein y momentos no tan buenos o sea no siempre aunque el conjunto siempre estuvo de alguna manera operando muy relacionado todo el virreinato pero no siempre fue las relaciones entre las provincias y el centro no siempre fueron amables por decirlo de el otro aspecto que habría que considerar es que la autoridad del virrey es variable o sea el el título reza virrey y capitán general de la Nueva España presidente de la Real Audiencia de México y titular de la Real Hacienda entonces desde esa perspectiva en materia de justicia encuentra un límite con la audiencia de Nueva Galicia en cuestión de guerra encuentra un límite en las comandancias de provincias internas y en la capitania general de Yucatán ¿no? pues desde esa perspectiva este el la autoridad del virrey y en consecuencia sus metodologías de gobierno pues nunca fueron planitas fueron enfocadas a todos los reinos pero a cada a cada provincia pero siempre pensando en el en el común entonces yo creo que a partir de tres casos podemos ver que como le hizo él ¿no? o sea para 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 mantener para recomponer el edificio como ya se ha dicho hay una cita muy bonita de él muy ilustrativa que voy a decir rápidamente él dice que en una en un informe de 1818 el ministro de la guerra dice que la nueva España es como un pliego de papel que fue hecho pedazos y que fueron tirados al aire y que que ya se han ido recogiendo pedazos por pedazo pero que desde Calleja y un tanto con él pero y aquí lo cito a él dice que no se puede borrar de todo de todas las uniones que solo el tiempo el buen gobierno y las provincias y las propias circunstancias con que Dios nos favorezca podrán gastarlas para que vuelvan a su antiguo estado entonces aquí habría que preguntarnos para él que era ese buen gobierno creo que con esos tres casos que voy a sintetizar se puede apreciar el primero es con las comandancias internas en específico con las de Occidente entra en conflicto con Bernardo Bonavilla el comandante de Occidente porque este a raíz de la guerra está repartiendo las gracias del rey es decir está dando empleos subiendo de grados dando pensiones manejando los dineros y Apodaca se enoja mucho de que no de que ni siquiera le avisa lo usa casi casi como un correo para avisarle de sus decisiones al rey entonces él habla con el ministerio con el ministro de guerra y le dice que esto no puede pasar dice en su idea de él aquí apela a la unidad de mando entonces ¿qué es el buen gobierno? unidad de mando dice si dejamos que los comandantes de provincias internas le repartan las gracias del rey que le corresponden al virrey y no lo hacen los otros comandantes generales pues entonces vamos a tener dos ejércitos en un mismo territorio pues esto es interesante porque las provincias internas tuvieron una historia jurisdiccional también muy cambiante pero él a finales del virreinato está considerando le queda muy claro que las provincias internas son las fronteras exteriores del virreinato entonces él dice bueno si queremos proteger todo el conjunto y mantenerlo no podemos descuidar las provincias internas y esto le viene en la experiencia de Cuba porque él desde Cuba le tocó ver cómo matan a a Salcedo me parece o sea cómo llega una expedición la expedición Gutiérrez Magui casi se nutre de 800 hombres llegan hasta Béjar y matan matan al gobernador entonces con esta conciencia él sabe que las provincias internas no se pueden dejar a su libre albedrío el otro caso para resumir es Yucatán en Yucatán él tiene una una limitante porque la capitanía tiene tiene jurisdicción sobre su gobierno y sobre la cuestión militar sin embargo entre 1815 y 1816 la intendencia de Yucatán pues manda una solicitud al rey para pedir su propia oficina de hacienda lo cual es un proyecto vedado porque casi casi está diciendo que quiere hacer su propia hacienda entonces le preguntan al virrey oye cómo ves esto y él responde de nuevo digo sus palabras dice las intendencias de este reino no tienen secretarías dotadas por la real hacienda son los intendentes quienes pagan de sus sueldos un secretario entonces aquí está él cierro la cita está él llevando haciendo referencia al principio de uniformidad administrativa y de ahorro del gasto pues ese era también uno de los aspectos y el más ilustrativo sí perdón no 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 síguele y te voy a tratar la pregunta claro sí voy a cerrar esta parte de la política con este caso más ilustrativo que es el que tiene que ver con la Nueva Galicia o sea estamos viendo tres territorios en los que él tiene injerencia pero tiene límites también Nueva Galicia pues tiene su tiene su audiencia y entonces también entre el 16 15 y 16 mandan una solicitud a España para que les permitan su independencia entonces bien interesante que el concepto parece así también su independencia lo cual no quiere decir que el concepto tiene una dimensión administrativa en la época y de nuevo la corona le dice a Podaca que tan conveniente es darles o sea hacer que Nueva Galicia se vuelva una capitanía a eso se refería con la independencia una que tenga su propia también su gobierno y autónomo y es la cuestión de guerra y aquí es donde él explica muy bien su idea esta de por qué el virgenato tiene que estar operando en junto dice que no se niega y lo cito ampliamente dice en sus palabras es necesario contundentemente auxiliar unas provincias con otras es imposible dejar de conocer que todas serían aniquiladas en el momento en que se constituyesen en independientes y hubiesen de proceder con separación y sin contar con otra cosa que sus propias fuerzas y agrega Nueva Galicia no ha debido tanto su tranquilidad a sus propios esfuerzos cuando a los auxilios indirectos que le han proporcionado las demás entonces bueno viendo estos casos es significativo que el Virrey a pesar de que también este impulso que le está facilitando un poco la corona lo está considerando como la unidad como lo que es el gobierno superior que aunque con sus limitantes es una institución correctiva correctiva y además que congrega entonces él asume muy bien eso que es algo que estaba yo me atrevo a decir cifrado en el cargo yo creo que quien ejercía bien el cargo se daba cuenta de esos aspectos pero por otro lado y ahí es a donde venía la pregunta también se trata de lecturas extremas por parte de los intendentes de la capitanía de Yucatán y de las provincias internas el intendente de Nueva Galicia es una lectura extrema a las ordenanzas de de intendencias y de ejército porque si uno las lee con cuidado pareciera que lo que está proponiendo son las autonomías jurisdiccionales de las que estás hablando entonces habría que checar quizá el qué fue lo que motivó estas peticiones al virrey para ser autónomas pero no dejar de pertenecer al virreinato lo que estaban lo que el virrey no quería era repartir las las posibilidades de decisión regional es decir no es que se le fueran de las manos la intendencia de Nueva Galicia no se le iba a ir de las manos lo que se le iba a ir de las manos era el control del ejército en la Nueva Galicia y con eso el control de los caminos y de muchas otras cosas porque pensemos que en ese momento las acusaciones que había por ejemplo contra Iturbide de corrupciones y de manejos raros de presupuestos en realidad era la forma de sobrevivir del ejército realista en un momento de guerra cuando no había recursos para pagar a los a sus soldados entonces él tenía que buscar la manera de autofinanciarse para poder seguir este con la guerra contra los insurgentes estamos hablando de política y de y de tomas de decisiones casi inmediatas y lo que están buscando la capitanía de Yucatán tenía menos problema porque no tenía un movimiento insurgente encima pero la de Nueva Galicia sí en las provincias internas lo que empezaban a tener era problemas de comunicación y de abastecimientos entonces no es tanto me parece que se quisieran una suerte de independizar sino que lo que querían eran autonomías y eso es lo que Apodaca no quiso hacer si no salía de él y entonces regresamos a la pregunta con la que empezamos ahora que era en qué medida él está manejando o queriendo manejar los hilos de la guerra y hacer los indultos y empezar a atraer a los insurgentes para pacificar en este proceso de edificación de reedificación del gobierno virreinal ¿cómo manejó él estos hilos? ¿en qué consisten por ejemplo los indultos que abundan en esa época? empecemos a pensar por ejemplo a Leona Vicario y todos los demás el indulto que le ofrece a Guerrero a través de su padre etcétera y que nos aterrices un poquito a la historia que más conocemos a la historia de Vicente Guerrero de Leona Vicario de los insurgentes claro bueno en específico habría que decir que que de entrada él ha sido caracterizado por la historiografía como el virrey bondadoso de los indultos su nieto en la biografía que escribe dice que hay alrededor de 55 mil o 60 mil cédulas de indulto que él expide entonces también Rodrigo Moreno nota esto que se obsesiona pues con esta cuestión de los indultos sin embargo habría que decir que el indulto es algo que él instrumentaliza pero viene en realidad desde principios de la guerra desde 1810 tiene repuntes con la constitución de Cádiz o sea llega a la constitución de Cádiz y da un montón de indultos también y después el retorno de Fernando VII también reactiva esta cuestión de los indultos pero para toda América y es en este en este contexto en el que se inserta yo creo que en específico el indulto de Leona Vicario si tiene que ver o sea creo que el indulto aunque es una política general está dialogando con poblaciones muy específicas en el caso de Guerrero pues está dialogando con los insurgentes y ahí va con que regresen a su con que regresen a su a trabajar es interesante que por ahí encontré en alguna ocasión documentos en los que Guerrero también hace sus propios indultos y se los envía a los militares realistas o decir ya está Veracruz o Morelos ya son guerreros ya son también regiones que no les pertenecen y si se quieren venir para acá pues los podemos indultar y el caso de Leona Vicario está dialogando con otro público hasta cierto punto con lo que podamos decir entre comillas como la sociedad civil de la Nueva España en específico Leona Vicario fue fue un caso muy público porque por medio de ella Calleja aleccionaba estaba aleccionando sobre todo me refiero a este público civil y urbano yo creo que también tanto para la Ciudad de México en donde había un montón de disidentes disfrazados o ahí viviendo entre él digamoslo así pues él se vuelve muy muy duro con ella entonces ese indulto de Apodaca con Leona Vicario pues es como parte de esa conciliación entonces yo creo que sí los indultos en efecto son una son una sí son una una de sus características pero creo que habría que estudiarlos con un poquito de más cuidado porque detrás de ellos hay todo un gran trasfondo un compañero del colegio de México Oscar Zarate está por ya presentar su tesis de doctorado que es entiendo un amplio estudio sobre los indultos lo que yo he visto en el trabajo que estoy haciendo es que en realidad el indulto es el reverso de una política muy dura de persecución en la península tanto a los liberales y en América a los insurgentes entonces a él ahora claro ya dije que la política pues tiene una dimensión monárquica que no es una cosa que se inventa pues porque por lo general la historiografía del 19 casi retoma eso sin embargo creo que una de las cosas que él lo impulsa a instrumentalizar el indulto es esta cuestión que ya señalaste Salvador que es la movilidad la movilidad entonces detrás del indulto lo que hay es agarrar a las gavillas desarticularlas y indultarlas ahora sí y casi mucho si hay una gran población que va por su propia cuenta pero muchos de ellos casi que son que son derrotados entonces también es una forma de apresurar las causas de guerra y de retirar a los militares de la justicia entonces eso me parece que también no sé qué tanto lo esté viendo Oscar Zarate pero por lo que yo veo es que si tú los indultas pues le quitas un poco el peso de la justicia a los militares que les toca a ellos pues en su maria de guerra atenderlos si hacemos caso a lo que dice el neto de Apodaca pues eran casi 55 mil 60 mil causas que iban también a colapsar el sistema las cuestiones administrativas de la administración de justicia pero la otra parte más interesante la otra parte más interesante del indulto es el problema de movilidad social que hay detrás de esta nueva etapa de la guerra que es una guerra de gavillas o sea lo que hay en los documentos es gavillas por acá gavillas por allá como bien lo menciona Archer ya no estamos en la etapa de los enfrentamientos abiertos ya lo que tenemos es un montón de fuertes y de poblaciones que no se sabe exactamente qué son entonces en ese sentido otra digamoslo así como que otro complemento de esta política del indulto es el mapeo de la nueva España en el sí en el en el fondo digital de la Real Academia de la Historia de Madrid hay alrededor de 136 mapas que corresponden al gobierno de Apodaca estos ya ya han sido señalados por algunos investigadores como Juan Ortiz este y quien lo estudia ya que me parece que es Carmen Manso Porto entonces estos 136 mapas son en realidad esa esa nos muestran esa meticulosidad del virrey en sí perdonar a las gavillas pero ubicarlas ubicar sus fuertes y destruirlos ¿no? porque pero además lo que hay detrás de eso es una una movilidad humana o sea un un desastre de geografía humana en el virreinato casi me atrevo a decir porque a muchos a los que se les ofrece el indulto se les pide que se pasen a otra cosa está realmente haciendo nuevas congregaciones casi que como empezó la nueva España está terminando con poblaciones desgregadas de muchos desplazados y sobre todo pues muchos también inundando los caminos ¿no? eso creo que es el problema que hay que hay que hay de fondo detrás detrás del indulto está muy bien pero entonces como mecanismo político el el que hayan sido 55 mil tiene sus pros y sus contras pero desde el punto de vista del virrey pues más pros que contras para los militares a lo mejor no era tan ventajoso y a lo mejor eso nos da pie a que nos platiques un poco cuál fue la relación con Iturbide que era el militar más prestigioso y que digamos sería su carta para tratar de terminar la guerra en el sur claro sí esto es esto es muy interesante y va casi junto con pecado porque para cerrar la pregunta anterior y para empezar esta Rodrigo Moreno Gutiérrez que yo creo que hoy es uno de los que más ha estudiado a profundidad la insurgencia la trigarancia en específico si muestra que uno de los costos del indulto muchos de estos indultados a qué se van a dedicar si han estado 10 años en guerra pues hay que volver los milicias y tenerlos controlados entonces eso crea un proceso muy profundo de diferenciación al interior del ejército tenemos ahí incrementándose las milicias no solamente por la cuestión del liberalismo o del plan Calleja sino por los indultados y además también van a muchos de ellos me he encontrado en la documentación que también están pidiendo licencias también están pidiendo todos estos derechos se indultan no solo por el perdón sino por que también quieren pensiones también quieren premios o sea se quieren incorporar a los caudales que la guerra le ha dado al ejército ahora ya pasando directamente a la relación de Iturbide con la podaca bueno creo que también es un tema que ahorita hay mucha gente que lo está estudiando y muy bien hay un compañero de la universidad está haciendo su doctorado en Michoacán no recuerdo su apellido Martín que ahí va trabajando muy bien yo lo que podría decir por lo que veo desde mi personaje y de lo que he abordado el periodo es que de entrada como bien lo ha dicho también Moreno Gutiérrez Archer es que los comandantes militares ya fuesen provinciales o generales se volvieron la mano derecha del gobierno del virrey porque se empieza a fusionar el mando muchos de ellos se vuelven subdelegados por una cuestión de ahorro de gasto y también por una cuestión de que empiezan a haber conflictos entre los comandantes y los subdelegados entonces conviene mejor unirlos y el hecho de que sean sus brazos de gobierno del virrey pues tiene conlleva relaciones tanto de obediencia como ríspidas ¿no? entonces por ahí podemos empezar por las condiciones de posibilidad entonces eran relaciones difíciles quien ilustra estas relaciones entre virrey y comandantes pues es muy bien armiñán y arredondo en la cuestión de la persecución a mina de repente lo desobedecen retardan sus órdenes no lo escuchan entonces eso está de por medio ya ahora ahora se ha tratado la historiografía ha tratado como de desmontar este mito de la conspiración de la profesa y que ya desde su nombramiento y desde su perdón se planeaba esto pues no en realidad a Apodaca se le exonera de cargos porque es parte de la política del virrey también él es un lo perdona porque es un militar y lo acusan de cosas de guerra ¿no? entonces por ahí lo perdona y le da el nombramiento para la comandancia del distrito del sur porque es un excelente estratega entonces desde esa perspectiva por sus méritos no es que hubiera algo de fondo ahora lo que a mí me gustaría destacar sobre todo de esta relación tan interesante entre Iturbide y Apodaca más allá de las desavenencias que pudieron tener o de que él es el que lo deja como un traidor y casi como el bufón de la nueva España me gustaría resaltar este punto que Rodrigo Moreno ha tocado que es que él termina el plan de Iguala la gran campaña política que es el plan de Iguala termina el 24 de febrero con el envío de los papeles y una carta de presentación al Virrey Apodaca entonces en la mentalidad o en la cultura política de Iturbide es muy interesante que esta invitación constante de Iturbide a Apodaca para que participe yo creo que él sabe pero espérame pero está bien está bien nada más un poco también para ubicar a nuestro público cuando entrevistamos a Rodrigo Moreno también quedaba muy clara la respuesta que le da Apodaca que es muy poco comedida no es muy cortés es muy poco comedida la respuesta que le da a Iturbide y Iturbide finge de alguna manera sorpresa pero que le permite perfectamente ir creando el terreno para ir firmando lealtades al plan de Iguala poco a poco yendo a las distintas intendencias es decir ya entonces si la carta no si no tengo yo por ahí un error la carta está firmada hacia finales de marzo principios de abril ya ahí la ruptura con Apodaca es muy clara porque se ve que Apodaca siente que lo que lo interrisionó Iturbide sí claro Apodaca intenta minimizarlo y ese es el gran error que lo lleva a ser depuesto todo el tiempo intenta como de contenerlo contenerlo para que no se haga más grande pero resulta lo contrario sin embargo lo que yo resalto de esa actitud de Iturbide es la la representación del virrey en su cultura política yo creo que como bien lo ha mostrado Antonio Enino ellos van es una revolución centrípeda del plan de la consumación independencial de las provincias hacia el centro y él yo creo que sabía que Apodaca pues difícilmente lo iba a lo iba a aceptar pero quería si le interesaba si estaba cuidando esta figura y lo estaba invitando y lo iba a capturar porque lo iba a terminar capturando con las mejores maneras es porque sabía que el virrey era importante para mantener unido el conjunto por ahí dice este compañero Martín en su tesis de maestría desatar el nudo sin romperlo o algo así esa es la idea de la ya de la reunión con Nodo Noju y los tratados de de Córdoba o sea era digamos usando la frase del nudo gordiano de la frase es vale más romper que desatar y entonces lo que dice Iturbide es no vamos a tratar de desatar sin tener que romperlo decía la frase es más vale cortar que desatar que es del mito griego o de la leyenda griega de Alejandro Magno y Iturbide dice no más vale desatar sin romperlo sin sin tener que quebrantarlo lo cual implicaba una buena negociación para llegar a la paz pero claro la negociación ya fue con Nodo Noju y ese va a ser algo que vamos a platicar un poquito más adelante acá lo que creo que está bien lo que nos estás platicando sobre cómo es el rompimiento entre Iturbide y el Virrey es decir el plan de Iguala funciona porque hay un rompimiento entre el el criollo Iturbide y el gobierno virreinal sí sí claro o sea esa esa ruptura no es la tenía muy clara Iturbide no que 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 Capodacus es muy leal al rey y que no iba a aceptarlo fácilmente pero es importante que era importante capturarlo con las mejores maneras quizá para poder sostener el pues sí el control de todo el conjunto sí para que no se desperdiga el reino sí 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 no eso queda clarísimo son momentos en donde había que estar hilando fino y la ruptura de Iturbide con con el Virrey creo que explica el por qué como bien dices tú la la historiografía del siglo XIX y muy buena parte de la del siglo XX hacen de Iturbide una suerte de Maquiavelo que va pensando cómo ir llegando a ser él el el emperador del México independiente porque va armando poco a poquito ladrillo a ladrillo va armando su figura como caudillo pero también el gobierno desplazado de España hacia la no España pero en realidad es un poco como tú dices es que a la hora de hilar fino a Odonojú ya no le dio más por su lealtad al rey ya no le dio más tener que tomar otro tipo de decisiones a pesar de las 55 mil indultos le falló porque en el terreno de la guerra la entrevista de Iturbide con Guerrero tuvo mucho más resultados que los 55 mil indultos sí claro sí porque los indultos también no eran tan transparentes por el lado de quien los recibía también estaban también ahí eran una negociación y se podía romper en cualquier momento como finalmente los vino a romper esa negociación el plan de Iguala claramente está muy bien quizás sí dime nada más para cerrar esta parte de la importancia para las autoridades trigarantes del Virrey quisiera señalar muy rápido que en 1822 la regencia transfiere a los oficiales de la Secretaría del Virreinato para que pasen a formar las filas de los nuevos ministerios de Estado entonces aunque no podemos establecer un paralelismo entre el Virrey y el Presidente el Ejecutivo porque hay un mundo constitucional de por medio no deja de ser llamativo que la importancia de la Secretaría Virreinato para mantener la geopolítica del Reino Unida entonces muy rápido puedo señalar que que se van los oficiales de Apodaca su personal con el que él trabajaba se van a formar los ministerios del nuevo imperio entonces por ejemplo para Hacienda se van Juan Epomuceno Ruiz Pedro Gómez y Alejandro Santa Cruz para el Ministerio de Guerra se va Manuel Caballero Ignacio Barrera y Luis de Ormachea para el de Justicia se va Fernando Magnino para el Estado Manuel González Ibarra y para la Diputación de México que continúa también con el Imperio José Mendoza y Joaquín Espino esta persona esa persona personal era los oficiales que llevaban toda la administración del Virreinato y la regencia los jala entonces desde ahí nos damos cuenta de la importancia no solo del Virreinato sino de la instancia superior para los trigarantes para poder recomponer poner a funcionar de nuevo a la nueva nación a ver nada más para nuestro público platícanos en tres palabras qué es la regencia la regencia es podemos decirlo así es la que la que lleva de alguna manera el poder entre comas ejecutivo del nuevo de la nueva del nuevo imperio constitucional entonces es la base del ejecutivo es la base de donde va a salir después ya con lo que va a operar el 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 emperador pues ya una vez que se constituye es este el periodo intermedio entre la firma del acta de independencia y la el establecimiento del gobierno del primer gobierno mexicano así es ok sí estamos hablando así es porque una vez que ya sí estamos hablando de de veintiuno veintidós de la última parte del veintiuno y el veintidós este y es interesante saber que estos mismos personajes que fueron digamos el el último ladrillo del gobierno virreinal es el cimiento de la regencia es decir hay un hay un periodo de transición que este que en realidad es poco conocido sí claro sería interesante saber también materialmente este qué piensa la trigaracha y qué dice bueno nadie se meta a las oficinas del de la secretaría del virreinato vamos a cuidarlas ¿no? ¿por qué? porque de ahí tiene que partir todo y lo mismo con los con los con los oficiales y ahí en ese momento ¿qué pasa con digamos estamos hablando de mayo hacia agosto septiembre ¿qué pasa con Odonojú? llega ¿y qué pasa? ¿cómo lo siente este Apodaca? sí bueno de entrada es interesante marcar que Odonojú es nombrado virrey el veinticuatro de enero de mil ochocientos veintiuno y lo nombra ya las cortes de Madrid o sea ya no lo nombra y no lo nombra virrey lo nombra jefe jefe político entonces el primer dato interesante es que las cortes de Madrid sí se avientan un año con Apodaca o sea no lo mueven ¿por qué? porque pues es el engranaje institucional es hasta después de este año desde el primer semestre que se aplica la constitución de nuevo que es de mayo de mil ochocientos veinte a Nueva España a enero que ya las cortes de Madrid a partir del gobierno de Ultramar que también vuelve a funcionar el ministerio de Ultramar pues nombran a Odonojú no estoy seguro esto que no lo tengo muy claro si Apodaca se entera en el momento cuando cuando el ministerio de Ultramar también en mil ochocientos quince designa a Calleja no se le a Podaca no se le avisa a Calleja hasta que ya se va a trasladar entonces no yo creo que él se entera tardío tardíamente de este de este aspecto entonces Odonojú llega a Veracruz el treinta de julio de mil ochocientos veintiuno cuando ya no había virrey entonces algo un hecho o dos hechos dos procesos y dos hechos que marcan la llegada de este nuevo jefe jefe político superior son por un lado el triunfo el triunfo que va ganando la trigarancia o sea como va conquistando diferentes provincias del virreinato va encapsulando a la Ciudad de México y por otro es como el gobierno virreinal queda paralizado por un golpe palaciego termina también con un golpe palaciego entonces resulta que el cinco de julio de mil ochocientos veintiuno veinticinco días antes de que arribe a Veracruz o Donoju deponen al virrey y se intenta poner un virrey pues usurpador hasta cierto punto no pasa lo mismo que con Pedro Garibay en mil ochocientos ocho en mil ochocientos ocho es es bien interesante que quitan a Iturrigaray ponen a Garibay y lo aceptan las instituciones del del reino o sea ese es un virrey puesto por los mismos novohispanos pero que las autoridades juran no o sea la audiencia el cabildo en el caso de 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 Francisco Novela que es el nuevo el usurpador del cargo las autoridades no lo obedecen o sea él lo sujeta marcialmente porque ni modo tiene un gobierno marcial se 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 va a esa noche del esa madrugada del cinco de julio a Podaca sale al otro día rumbo a Tacuba y Novela se queda en los aposentos del virrey porque pues tiene control militar pero las autoridades no lo juran entonces se queda se queda paralizada la nueva España a mí me gusta mucho pensar esto de que se empieza a extinguir el virreinato un poco como nace sin virrey pero sí con las instituciones del reino ¿no? que son el ayuntamiento y la audiencia entonces ya no hay virrey llega llega Odonojú y definitivamente ya no hay virrey ya no hay quien le pase la instancia superior entonces yo creo que sobre todo no podemos decir que Odonojú fue virrey porque independientemente de lo que decía el nombramiento porque el nombramiento se daba pero lo resultía efecto a partir de dos actos protocolarios la entrada a la vía triunfal a la vía de Guadalupe y la toma de funciones en el palacio del rey esto ya no es posible para Odonojú entonces de alguna manera esto es lo que a él lo lleva definitivamente a negociar con los insurgentes que el gobierno superior de la nueva España ya no existe y dialogar directamente con las instituciones provinciales pues le hubiera llevado casi una campaña como la que hizo Iturbide ¿no? para hacerlos volver de nuevo al cauce del rey entonces al no haber eso nos habla también mucho de la importancia de la instancia superior ¿no? al no haber instancia superior pues resulta que ya no hay forma de que él con el cargo y entonces Odonojú pensando muy con mucha claridad negocia directamente con Iturbide y el 24 de agosto del 21 firman los tratados de Córdoba que después le causan digamos un problema post-mortem a Odonojú un problema político porque en España desconocen sus decisiones efectivamente es un golpe de estado y un golpe de estado distinto al del 8 porque aquí si no lo aprobaron las otras instancias de gobierno que debieron haber no tenía legitimidad pues básicamente pero curiosamente a Odonojú le quitan la legitimidad las cortes y el rey en España unos meses después de de la de los tratados de Córdoba porque dicen que se extralimita ojalá nos puedas platicar esa parte este finalmente el pobre de de Apodaca queda pues abandonado y él se tiene que regresar a España a lo mejor hasta sin gloria cuando estaba armando las cosas con mucho cuidado si nos puedes armar un poco el el último tramo de la vida novohispana de Apodaca entrelazada con la vida política del inicio de la del pues ahora sí que de la vida política mexicana estaría padre sobre todo para que nuestra audiencia nos nos entienda porque la mayor parte de la gente no sabemos esto no o sea conocemos tan mal el asunto que siempre habíamos pensado que el último virrey era Odonojú no Apodaca ¿me entiendes? y a novela ni siquiera lo fumábamos entonces si nos puedes ir platicando un poco este de pian pianito cómo son estos son estos meses que van de la llegada de Odonojú la salida de Apodaca y después el triunfo de la de los independentistas estaría padre claro si voy a tratar como de resumirlo hacerlo sintético y sobre todo enlazarlo con la con la cuestión que viene de la vida independiente que es lo que sigue yo creo que este golpe de novela no se le ha dado la no se le ha dado la importancia que tiene por ahí la cuestión de las proclamas y de las las asonadas que Josefina Zoraida Vázquez ha mostrado muy bien como son casi un procedimiento constitucional ya para la década de los 40 bueno pues hay que decir que este golpe de estado a diferencia del de 8 es un golpe marcial o sea en 1808 son lo son es la guardia del comercio o sea hay un grupo armado que se arma pero no son los militares ya casi son los militares entonces de entrada eso habría que marcarlo como lo que abre la cuestión del proceso ya hacia la consumación de la independencia y seguro que marcó o sea seguro que que dejó una huella ahí en la cuestión de la intervención de los militares en la política más allá de lo que estaba haciendo Iturbide por otro lado es muy interesante ver cómo si intentan hay quien quien ha narrado más este periodo de novela es cancelada un libro que es sobre las noticias de la nueva España que casi no es conocido y en los papeles del virrey nato se puede ver cómo se interrumpe de plano el volumen de la correspondencia del virrey y ya vienen unas 5 o 7 cartitas que son las que da este novela en realidad es un gobierno muy difícil para la ciudad y la ciudad muy valiente también lo rechazó porque en más de una ocasión pidió arbitrios y en más de una ocasión intentó también sumar a la población de la ciudad de México a las fuerzas o sea armarlos para defenderse de los trigarantes y la ciudad le dice muy claro que no muy valiente sobre todo me parece muy valientemente no le dice que no ahora respecto a la cuestión de 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 donoju que es la más interesante yo creo que la las cortes de Madrid dicen que se extralimitó porque es bien interesante que si bien no lo nombran como virrey él sí llega con unas instrucciones del jefe superior hay que recordar que que ni venegas o sea que a partir de Iturrigaray esta cuestión de las instrucciones virreinales se interrumpe ya no ya no por la cuestión de la guerra lo que van dejando es Calleja le deja un le deja una una carta muy larga a Podaca y a Podaca ya no tiene la posibilidad de hacerlo con 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 Odoloju pero no llega con instrucciones entonces si viene con instrucciones Odoloju y sus instrucciones son bien interesantes yo nada más me detendría en un artículo para tratar de cuajarlo rápidamente el artículo tercero de sus instrucciones dice muy bien que él como jefe político superior además de que va a gozar de todas las los derechos de los virreyes y va a a residir donde el virrey va a vigilar que las instituciones liberales esto es las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales no se extralimiten y no aborden otras funciones que no les tocan entonces esto es muy claro si este este está extinguiendo se está promoviendo el liberalismo pero no se está extinguiendo totalmente el virreinato esas otras funciones que no en las que no se deben de meter estas instituciones y también se cuenta un poco al jefe político superior pues son lo que le toca a la audiencia lo que le toca a la rehacienda lo que le tocan a todas las demás instituciones del virreinato entonces esto nos hace preguntarnos qué tanto iba a afectar la organización política de la nueva España del cambio de virrey a jefe político continuaría siendo un virreinato al no tener virrey el centro perdería esta condición de superioridad y qué resistencias y cambios suscitaría lo que es claro es que después de 300 de casi 300 años ya para entonces no se cumplía porque el virreinato como tal nace en el 35 con la designación de primer virrey de Antonio de Mendoza entonces no 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 está muy claro pues que que realmente la las Cortes de Madrid hayan enviado o sea fue una negociación enviar a Donojo por la personalidad que él era un liberal estaba leyendo un libro muy interesante que dice que venía sin uñas incluso sí le quitaron las uñas efectivamente fue había sido un antiabsolutista y entonces en en alguna de las refriegas políticas que fue tomado cautivo le quitaron las uñas para para someterlo a tormento era un hombre de hecho es exactamente una forma de resarcirlo por por lo que había hecho el nombramiento de jefe político aunque tu pregunta es totalmente legítima si no era más que un cambio de nombre o era algo un poco más a fondo quizá la respuesta esté menos en las funciones que iba a hacer en en los territorios de ultramar y más en la idea de que tenía que haber pasado por las Cortes y no directamente por la oficina del rey es decir no no directamente por el el monarca es decir solamente le estabas quitando al monarca la posibilidad de hacer un nombramiento unilateral y eso tiene que ver más bien con la política española pero ya aquí quizá sí tenía las mismas funciones que tendría el virrey que es no exactamente el alter ego del rey pero el alter ego de la monarquía sí o como ves de la nación española el alter ego en este caso era de la nación española y eso creo que no se ha estudiado yo creo que se tendría que estudiar muy a fondo los papeles de 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 Odonojú para ver cómo fue esta constitucionalización del cargo del virrey porque eso es de lo que se trata realmente pero ya nos han mostrado los estudios del 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 liberalismo gaditano del marco jurídico del antiguo régimen entonces habría que considerar eso pues no era la desaparición total de sus funciones está perfecto entonces sí y esto esto es la la caída de Apodaca deja la puerta abierta para esto yo creo que uno de los aportes colaterales no fue un aporte que lo hayan tirado pero es que deja al reino no inconstituido no lo deja inconstituido porque pues está ahí toda la tradición y todo el peso de las instituciones pero sí lo deja libertado un poco de la instancia superior para que se junte para que se reúna la junta superior y firme el acta de independencia entonces creo que eso eso sí sí políticamente tuvo repercusiones muy importantes e interesantes en la constitución del nuevo órgano de gobierno pero eso lo decidió don Oju ya cuando vio la situación cuando ve que no está Apodaca sino un usurpador o como ves claro sí ahora está por salir el libro que van a hacer ahí en el INEM sobre los tratados de Córdoba un compañero José Luis Quesada que es el que ha estado estudiando se metió a estudiar es un poco la respuesta de las cortes de Madrid a los informes de Apodaca y los momentos de Don Oju lo que está de fondo de 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 Don Oju es de lo perdido lo que aparezca o sea sí es un liberal pero trae también esta esta cuestión de Apodaca son tienen tienen la lealtad él a la constitución Apodaca al rey pero los dos tienen la lealtad a la madre a las españas no a la metrópola entonces él dice bueno creo que sí que él se va convencido de que hizo el mejor trato o sea lo otro era resistirse a una guerra que no iban a ganar exacto y que de hecho a lo mejor hubieran sitiado la ciudad de México entonces no solo no la iban a ganar a lo mejor iban a perder sin gloria claro sí porque como dices tú fueron encapsulando a la ciudad de México los trigarantes sí claro y bueno la salida de Apodaca es muy interesante también nos da para seguir investigando mucho él se va de aquí a los 67 años de edad regresa a España en 1822 y se entrevista directamente con Fernando VII a diferencia de Calleja Fernando VII se queda un poco enojado con Calleja porque pues Calleja tenía muchos enemigos entonces sí parece que sí lo lo desvirtúan un poco ante el rey pero Fernando no quiere ver a Calleja le pide los reportes pero acá sí le dice que se venga directamente que lo visite directamente y de palabra es que va y le da los informes ahora sí se va para nosotros pues muy derrotado pero para los ojos de la corona no estoy seguro que tanto porque en 1824 lo nombran virrey de Navarra nada más que en la tierra de su padre o sea de donde sale su padre a ser quizás la familia de Apodaca es parte de esta hora Navarra entonces su padre migra a Cádiz sale de Navarra en 1717 y en 1824 su hijo regresa como virrey ocupar el cargo hasta 1826 después de ahí pasa al Consejo de Estado y en 1830 es designado Capitán General de la Real Armada tuvo ahí que ver un poco en las juntas que estuvieron metidas en la expedición de Isidro Barradas también estuvo también estuvo ahí asesorando porque tenía conocimiento entonces realmente lo que a mí más me llama la atención es que yo creo que la corona ve que hace también el trabajo administrativo en este virreinato que lo pasan al de Navarra lo que habría que ahí pensar más a fondo es qué relaciones podría haber entre la Nueva España y Navarra qué conflictos también recordemos que de ahí viene Mina claro de Navarra o sea es un lugar en donde la guerrilla es fuerte también no hemos dicho que Juan Ruiz de Apodaca era el conde de Venadito pues este cargo que se gana cuando derrota a Mina y a Pedro Moreno claro entonces también ahí tiene una cosa más de orgullo personal de haber vencido al guerrillero que es su paisano o paisano de su padre muy simbólico además sí quien ha notado ese aspecto es Manuel Ortuño en su magnífico libro sobre la vida de Mina y él es el que directamente señala eso o sea cómo aquí en la Nueva España se viene a resolver ese conflicto de un guerrillero navarro con un caballero descendiente también de Navarra peleando por el rey claro déjame hacerte una pregunta que no es exactamente con estos niveles de la digamos de la del análisis político sino de la pregunta totalmente ingenua de los lectores de la guerra independencia que no somos más que eso lectores de la guerra independencia ¿por qué era conde del venadito? porque además era una burla se usó eso para para burlarse un poco también de Apodaca ¿por qué le pusieron así? la la o sea la decisión ya de dar se le pone así porque porque es en donde se derrota se captura a Mina entonces yo no sé si también sea una ironía ahí de que pues en lugar del venadito es donde se captura a Mina sí entonces como así como a a Calleja se le pone conde de Calderón el puente pues porque en el en el en el puente de Calderón derrota las fuerzas hidalgo entonces acá el gran hecho de guerra es yo yo estoy un poco pensando que no sé qué tan malintencionado haya sido el ministerio de gracia y justicia que era quien llevaba el arreglo del condado del venadito pero se crea un condado del venadito no sé así se crea la institución en forma y yo creo que también tiene que ver mucho la cuestión de la burla con cómo lo reciben los no hispanos y sobre todo los 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 militares que saben que él en teoría a diferencia de que Calleja sí se gana el título en en combate él no no o sea él el venadito es así como ese que está yo si lo contextualizamos el venadito es ese que está en la ciudad de México este mandando derrotar a este gran guerrero que es Mina era el chiste que se hacía en esa época él no había participado en ninguna batalla de tierra adentro era un marino como bien explicaste tú al principio y se usaba la idea del venadito porque era como un poco huidizo y este no se podía no se dejaba ver claro sí además de que a Mina se le captura en el rancho del venadito me parece exactamente es el concepto metafóricamente en la época es como es el venadito es el que está en la ciudad de México orquestando todo esto pero que no pelea sin embargo hay un volumen muy interesante en la correspondencia de Luis Reyes que es casi un volumen entero de felicitaciones a lo mejor revisando ese volumen podríamos ver las acepciones cómo se hacen las felicitaciones si hay burlas sería interesante bueno y también habrá que ver un poco la mentalidad de la heráldica española yo estoy pensando por ejemplo en José de Galvez en que lo vuelves de Sonora pero porque fue en Sonora donde enloquece es decir de repente hay una situación personal que le da nombramiento a su a su escudo y a su aristocracia que a veces no es precisamente lo que uno pensaría que es más glorioso sino al revés lo que fue más dificultoso pero bueno ya ese sería otro tipo de estudio cuando regresa a España regresa como conde del veladito platícanos un poco qué pasa lo recibe el rey a los 67 años lo cual era bueno me cuesta trabajo decirlo porque es la edad que yo tengo pero era un anciano sí bueno yo creo que era igual que tú Salvador una persona con mucho vigor de mucho trabajo ¿no? de mucho de mucho trabajo entonces sí regresa con todos los honores y con su familia entonces yo creo que él ya quiere descansar y de hecho sí descansa no tiene este largo descanso desde 1820 de media del segundo semestre de 21 todo el año de 22 parte del 23 bueno en el 23 permanece en Cuba un buen rato o sea parece que que Cuba le fue un lugar más grato un poco aunque tuvo muchas dificultades en Cuba y de hecho gracias a su buen servicio en Cuba es que accede al virreneto de la nueva España él es el que defendía las costas durante 1813-16 sin recibir situados de la nueva España entonces ahí se le quiere mucho de hecho Carmen Monzo Porto dice nos dice que hay una calle una estatua en la plaza de La Habana también en Madrid no acá no hay nada eso es interesante pero se le quiere mucho en Cuba permanece ahí y se le da el cargo más honorífico de capitán general interno mientras está ahí porque la corona lo quiere mucho o sea sí lo tienen en buena estima ya para ese momento y después en el 24 al 26 pasa al al virreinato de Navarra ahí hace falta estudiar seguirlo más de cerca yo estoy seguro que más bien es trasladarse para allá porque yo me he metido mucho al portal de archivos españoles a buscarlo y no encuentro ya ahí más que cosas del condado del Benaito o sea así se ve como él ya empieza a disponer quienes van a ser los herederos del título empieza a ver que no les cobren los primeros años se meten todas esas cosas después en en la década de los 20 a los 30 pues regresa la marina que era por eso digo cuando inicié la entrevista cuando lo vuelven en el 34 ya general de la armada capitán general de la real armada pues es donde consuma su destino entonces ya regresa después del 26 hasta el 35 que muere él ya regresa a las cuestiones del mar al menos a las administrativas un tipo ya con demasiado conocimiento sobre la administración de la armada y fallece el 11 de enero del 35 a los 81 años de edad ya después por ahí hay un barco Juan Luis de Apodaca que ahora creo que nada más lo tienen sí porque pues era un un marino muy querido o sea por la de hecho escribió un par de libros un par de libros sobre sobre navegación uno sobre los pararrayos sobre cómo poner los pararrayos y proteger el casco de cobre de los barcos entonces sabía un poco también de cosas de ciencia y por eso es por lo que lo recuerdan los españoles también en Madrid como un gran navegante pues mira uno pensaría que yo lo dije que su retiro fue sin gloria y en realidad es con una gran gloria es decir finalmente es reconocido no lo mandan a su casa a descansar como si pasó por ejemplo con calleja o con de la cruz este que no eran tan queridos precisamente porque habían sido quizá muy crueles este no lo fue este se lleva este halo de bondadoso aquellos se llevaron el halo calleja y de la cruz eran claramente sanguinarios y así es como se les recordó y se les encerró en el norte de España y este hombre lleva va con este buen currículum de haber sido un hombre bondadoso un hombre eficiente y solamente es nuestra fantasía del final y del crepúsculo de la nueva España el que lo hace salir aquí casi huyendo cuando realmente a lo mejor fue una buena vida si nos pusiéramos a hablar no de política sino de biografía fue una buena vida si yo estoy seguro que él fue muy feliz o sea por ejemplo él llega aquí con toda su familia rodeado de su familia y está metido en el trabajo sobre todo pero los tiene cerca regresa para allá su nieto se vuelve su biógrafo su nieto le da su archivo que es un archivo de alrededor de 130 cuadernos y después el nieto se vuelve miembro Fernando Ruiz de Apoda que se vuelve miembro de la Real Academia de la Historia en Madrid y dona los papeles yo creo que también ahí iban los mapas los 166 mapas de la nueva España entonces en realidad sí, sí, dime te escucho no, no, no dime sí, o sea pensándolo desde el punto biográfico él tuvo una vida muy satisfactoria fue amigo de Jorge III cuando estuvo en la diplomacia tuvo oportunidad le regaló un retrato incluso con diamantes incrustrados la familia de Jorge III el rey de Inglaterra se le dan cargos honoríficos en 1823 transporta a los reyes de Turia Italia también le regalaron una sortija con diamantes entonces es un personaje que tuvo una vida plena yo creo que quizá algo de lo más triste de su biografía es que a los 13 años cuando él ingresa a la a la Real Armada muere su padre y por por los los biógrafos de su padre José Garmendía y y este Berhausberger sabemos que se carteaban o sea que los quería mucho él los quería mucho estaba muy orgulloso de ellos hay un caso por ahí en el que le quieren echar un un sobrino a a Podaca al padre Tomaca a Podaca a Don Tomás para que lo apoye él dice pues es que no sabe hacer nada ¿no? y los compaga un poco con sus hijos que ya a Podaca a los 12 años ya tenía el curso de dibujo ya hablaba el inglés y hacía muy bien las cuentas que eso es el antecedente de que fue un buen administrador como bien platicaste ahora y fíjate no lo que yo te iba a interrumpir mal pero te iba a interrumpir para que hiciéramos el contraste finalmente quien tiene una un final de vida pues trágico o dramático es Odo Noju llega a la Nueva España y al poquito a los quizás semanas de haber llegado muere su esposa aquí y él muere sin firmar el acta de independencia el acta de independencia del imperio mexicano tiene un apartado donde están todos los firmantes y un apartado que dice aquí debía ir la firma del señor Odo Noju pero él muere el 8 de octubre entonces no alcanza firmar el documento y acaba siendo un hueco o sea que él llega a mediados del año 21 y muere en octubre y en ese lapso además de la intensa actividad política y de la negociación con los trigarantes y el desconocimiento a la novela y a las autoridades acá se le muere la mujer llega a la Nueva España está dolorido y se muere finalmente si es contrastante que este jefe político acaba su vida no feliz sí claro incluso creo que de la gente que viene con él algunos se quedan y ya después se tienen que ir expulsados en el 27 por la cuestión de los españoles o sea hasta en eso también ahí se ve agraviado de alguna manera y pues sí quizás su recompensa sea esa la de ser recordado como el último virrey y haber sido enterrado en la en la catedral sí caray pues qué padre plática maestro Díaz Barrera nos gana el tiempo entonces vamos a tener que dar por terminada esta entrevista pero antes te quisiera yo pedir que nos dieras nos diste muchos autores que nos dieras algunos títulos y autores que podamos conseguir que nos interesemos en este periodo y que nos que entendamos el crepúsculo de la nueva España y el nacimiento de México a partir de autores y de textos especializados sí claro bueno desde luego yo recomendaría el programa de tributos tardíos de la nueva España de Marta que además está colgado en la mediateca de Marta Terán sí está colgado en la mediateca del instituto de antropología y es una cosa maravillosa porque ese nos va a permitir además de conocer todo el marco jurídico de la tributación ver los mapas y las gráficas de cómo cómo quedó la población entonces por ese lado hoy creo que eso cubre muy bien el punto después tenemos el libro se llama tributos tardíos de la nueva España entonces si uno lo busca ya en la mediateca ya sale no hace falta más que incluso es un gran regalo del instituto de antropología tanto para la comunidad académica como para el patrimonio cultural del país porque ahí están las últimas matrículas de tributos y no tiene desperdicio el trabajo de Marta Terán en la descripción de esto también el libro de Rodrigo Moreno Gutiérrez a mí no me deja de parecer que es como de lo mejor que arrojó esta década de conmemoraciones se llama la trigarancia la trigarancia Fuerzas Armadas también está el libro de Ernest Sánchez Santiró La imperiosa necesidad crisis y colapso del erario de la nueva España desde luego el teatro de la guerra de Juan Ortiz y la real hacienda de la nueva España de Luis Jauregui otro libro que también nos arrojó la conmemoración o más que la conmemoración el sexenio absolutista es el libro de Juan Antonio Serrán Ortega del sexenio absolutista más toda la historiografía pues que ya conocemos a la mano deja de tener desperdicio Zárate y sobre todo también les recomiendo mucho la biografía de Apodaca que escribió su nieto Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca pues un buen número de de libros para ponernos a leer de los que acabas de mencionar tanto el de Marta Terán como el de Rodrigo Martínez perdón Rodrigo Moreno el de Juan Ortiz el de Luis Jauregui el de José Antonio Serrano están a la mano para que quien quiera consultarlos no solo son libros accesibles están bien escritos son libros que te atrapan son libros de historia que te atrapan a pesar de que están llenos de números y de explican muy bien el asunto claro también quisiera mencionar el de Guadalupe Jiménez de la guerra de la independencia de Gran Bretaña creo que ese libro ojalá lo pudieran reeditar en el fondo de cultura porque ese es uno de los básicos además de la biografía de Mina de Ortuño ok pues nos dejas un buen una buena tarea maestro Díaz Barrera vamos a dar por terminado entonces este programa a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Jorge Alejandro Díaz Barrera gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar sobre nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la coordinación nacional de difusión a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes a la cabeza en la producción y grabación Emanimaldo Morales en la edición Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México y Jerónimo Cuevas y Jerónimo Cuevas y Jerónimo Cuevas y Jerónimo Cuevas